3, 2, 1, jump Que tal chicos, lords and ladies, bienvenidos de nuevo a un video de Lelumark Hoy chicos os traigo un video bastante cortito, un truquito que creo que vale la pena hacer una parada y verlo en profundidad, de acuerdo Y esto le doy las gracias a mi compañero Jacome que es quien gestiona el banco de mi gremio Entonces uno de los problemas que siempre tenemos en los mobiles es la migración, chicos Cuando viene el momento de la migración muchas veces no sabemos que hacer con los recursos Hay gente que incluso a veces pues los vende o los mal vende o los regala o los utiliza Pero a veces chicos, a veces no queremos deshacernos de ellos Entonces tenemos una parte, el oro chicos, una parte en la que podemos encontrar una manera de traspasar el oro entre reinos, de acuerdo Si muchos de vosotros ya conocéis este truco pues os pido disculpas Pero la verdad es que me ha parecido bastante interesante Y para esto vamos a utilizar como referencia unos videos con nuestro banco, de acuerdo Pero vamos a suponer primero, porque dentro del proceso no lo tenemos todo Pero vamos a suponer que yo fuera el banco de mi gremio, de acuerdo chicos Yo tengo todos estos recursos de aquí y pensad que quiero hacer una migración Pensad que yo quiero migrar estos 187 millones de oro y llevármelos a otro reino, de acuerdo Entonces lo primero que vamos a hacer chicos, lo primero que vamos a hacer es atacar, de acuerdo Yo siendo el banco vamos a dar el líder a cualquiera de nuestros compañeros que vaya a migrar, de acuerdo Y en este caso pasamos ahora mismo a mi, a nuestra cuenta banco y vemos como Hyper, de acuerdo Lo que ha hecho es entregarle a Tatak su líder, de acuerdo, Tatak lo tiene en su prisión Pues muy bien, una vez hemos hecho esto, lo que va a hacer nuestro compañero Tatak O el compañero que tenga precisamente el líder de nuestro banco o de nuestra propia cuenta Va a ser precisamente migrar, de acuerdo Con esto lo que hace es llevarse a nuestro líder del banco o de nuestra cuenta a otro reino, de acuerdo Muy bien, ¿cuál es el tercer paso que vamos a hacer? Porque hasta ahora todo bastante sencillo Pues cada Tatak, perdón, lo que va a hacer es poner una recompensa de 999 millones, de acuerdo Todo esto fácil, sencillo, no tiene absolutamente ninguna complicación Y finalmente desde el banco, desde la cuenta donde nosotros vamos a pasar el oro Lo que vamos a hacer es pagar esa recompensa Entonces aquí chicos tenemos otro ejemplo, de acuerdo Otro ejemplo desde el punto de vista a lo mejor del que hace todo el proceso, ¿vale? Del que va a recibir el oro Aquí tenemos como Jacome One lo que ha hecho es atacar un campamento con el líder de nuestro banco, de acuerdo Entonces Jacome lo que tiene que hacer es tan sencillo como volver a hacer un poco el proceso que hemos hecho hasta ahora Nosotros primero, como vemos, Jacome lo que hace es migrar, de acuerdo Nos vamos al reino al que nosotros queremos Nos llevamos precisamente el héroe de nuestro banco, de acuerdo Y una vez nosotros llegamos al reino objetivo, por así decirlo Volvemos a hacer un poco el mismo procedimiento, de acuerdo Nos salimos del gremio o cambiamos de gremio para estar como enemigos Vamos a nuestra prisión, al líder de nuestro banco Lo que hacemos es poner una recompensa de 999 mil, el máximo posible Y desde la cuenta banco lo que hacemos es precisamente pagar esa recompensa Y como vemos, por supuesto, se va a retirar ese 30% de tasas que hacen los mobile Pero como vemos, ha subido aproximadamente unos 600-700 millones de oro a nuestra cuenta de Jacome One Y con eso, podemos hacerlo con tantos castillos como oro tengamos Si tenemos muchísimo oro, pues lo podemos hacer tantas veces como sea necesario Pagamos esa recompensa y después, desde todos los castillos donde se ha enviado ese oro como recompensa Volverlos a pasar otra vez al banco Donde, por supuesto, vais a perder un 7% de cada uno de los envíos Si tenéis las investigaciones de enviar recursos de la rama de liderazgo de ejército, creo que es Si la tenéis al máximo, pues va a ser un 7% Por lo que, obviamente, hay una pérdida, chicos Pero me parece un truco bastante interesante para la gente que esté empezando a hacer un banco Sobre todo para gremios que estén empezando, que desconozcan ese truco, chicos Pues el oro que sepáis que lo podéis pasar entre reinos Muy bien, pues espero que os haya gustado el truquito Con un vídeo muy corto Aprovecho y recuerdo, chicos, que mañana tenemos el nuevo concurso de acuerdo de Quizzis Solamente hacer una pequeña aclaración Porque creo que ha habido un problema con el tema de la hora Creo que puse la hora española, pero referente a la hora de verano Así que lo que vamos a hacer es dejar las horas de todos los demás países estáticas Y lo que vamos a hacer es cambiar la hora de España Así que en vez de hacerlo a las 22 horas de la hora española Los vamos a hacer a las 21 Así que todo el resto de países está tranquilos Que la hora que os puse va a ser la vuestra Lo único que voy a hacer es cambiar y hacerla una hora antes desde aquí ¿De acuerdo? Así que, chicos, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chicos Besos 3, 2, 1 Chao Chau 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 Chau